Les quiero adelantar que se ha puesto en contacto con nosotros la princesita Karina, quiere venir a cantar a Río Gallegos. Todavía nosotros no tenemos el lugar ni la fecha, pero sabemos que es su intención hacerlo y a total beneficio de Benicio. Así que yo creo que con estas cosas vamos a llegar nosotros a nuestro objetivo, que es juntar el dinero para llevarlo a nuestro pequeño a Estados Unidos, a este tratamiento, a esta posibilidad, una variante más de poder frenar el crecimiento del tumor. Así que bueno, yo sabés que, como siempre digo, aprovecho los medios, los aprovecho porque quiero agradecer a toda la comunidad que de manera permanente Río Gallegos nunca nos ha dejado de apoyar, todos, amigos, comerciantes, vecinos, de un modo u otro no nos dejan solos. Todo es muy difícil, pero a la misma vez se nos hace más fácil, más atenuado, saber que todos nos están apoyando. Luis, ¿cómo están justamente hoy con el tema de la recaudación? Recordemos cuál era el objetivo y en qué promedio aproximadamente está hoy. Estamos en la mitad, nosotros tenemos ya 700.000 pesos juntados, lo cual ya estamos muy cerca de completar el objetivo y la verdad que ya no le tenemos miedo a lograrlo porque estamos muy cerca y hay algunos eventos importantes por delante que sabemos que pueden ser números importantes como para llegar a lo que nos piden en el tratamiento de Estados Unidos. El drama de Estados Unidos es que ustedes saben, la medicina ya no es como la nuestra, no es pública, es una medicina que vos para poder viajar y para poder ser atendido vos tenés que pagar. Sé, sé por la patología de mi hijo que los mismos ciudadanos de Estados Unidos hoy no pueden tratarse ni siquiera con quimio, que es lo que se está haciendo mi hijo, ni con radioterapia siquiera, mucho menos a una droga alternativa como esta. Así que bueno, si ellos mismos lo padecen, nosotros tenemos que pagar, no queda otra. Y por eso es que hicimos toda esta movida, estamos embarcados en esta movida que la verdad que no nos quedaba otra a hacerlo por nuestro querido Benicio. Que él sabe bien y es consciente y de manera permanente agradece a todo el mundo porque él sabe, sabe del sacrificio, de que hay gente que por ahí colaborar con 10 pesos, 50 pesos es mucho, pero él sabe, él sabe, es consciente. Recién, mirá, te cuento una pequeña anécdota. Viene un abuelo, que el abuelo tendrá 85 años fácilmente y dejó 100 pesos en la habitación y dijo él que era un honor colaborar con Benicio, con un chico que es tan luchador, tan guerrero de esta vida. Bueno, esas cosas, viste, te llenan de satisfacción y te permiten seguir luchando, viste.